Llegamos a la casa de nuestro Padre Dios Llegamos a la casa de nuestro Padre Dios En su Hijo nos abraza el Espíritu de amor En su Hijo nos abraza el Espíritu de amor Al Dios de la Palabra venimos a escuchar Al Dios de la Palabra venimos a escuchar Sabemos que Él nos ama y nos dice la verdad Sabemos que Él nos ama y nos dice la verdad Ya todo está dispuesto, la misa comenzó Cristianos celebremos el Día del Señor Cristianos celebremos el Día del Señor Jesús el pan de vida es fuente de unidad Jesús el pan de vida es fuente de unidad Su cuerpo nos invita a ser comunidad Su cuerpo nos invita a ser comunidad La sangre de la Alianza renueva el corazón La sangre de la Alianza renueva el corazón Y es signo de la Pascua que celebramos hoy Y es signo de la Pascua que celebramos hoy Ya todo está dispuesto, la misa comenzó Cristianos celebremos el Día del Señor Cristianos celebremos el Día del Señor El Día del Señor El Día del Señor El Día del Señor